Muevan las manos, hagan algo, saluda a Miguelo. ¿Ya va a cortarlo? Sí, lo he cortado yo. ¿Cuánto tiempo se lo lleve en el operario? Empiezan a la honra, ¿cuál está empezando? Bueno, yo no hago nada ahí porque mi enfermera está tapando. Dice que allá arriba se va a ver en la operación. ¿A dónde? En la pantalla. No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.